Hola, hoy vengo con otro consejo lenteja, en este caso también para los usuarios de Twitter. He detectado últimamente en la red del microblogging un debate en ocasiones áspero entre los partidarios del retweet enriquecido o retweet nativo y los partidarios del retweet automático. ¿Por cuál nos decantamos? En este caso, como en todos otros, hacer lo que os dé la gana. Pero siempre es bueno hacer lo que nos dé la gana sabiendo lo que estamos haciendo. Según me comenta mi buen amigo y compañero de Oriento, el retweet enriquecido es el retweet nativo. Es decir, el primer retweet es aquel que surge y al que nosotros le aportamos algún valor. Posteriormente surge el retweet automático. Evidentemente los usuarios quizás se puedan decantar más por el retweet enriquecido debido a que le añades ese valor de información al que nos referíamos antes frente al retweet automático que no deja de ser la repetición entrecomillada prácticamente de lo que dice otro usuario. Entre uno y otro también existen ventajas e inconvenientes. Es decir, un retweet automático genera mucha reputación al retuiteado puesto que cada uno de los retuits repercuten directamente en el perfil. Pero más allá de estas disquisiciones más o menos técnicas, que os puedo hablar de ellas en otro post, sí me gustaría dejaros claro al menos una cosa. Y es que más allá de que decidamos optar por un retweet enriquecido o por un retweet automático, a la hora de hacer un tweet tenemos que pensar en que alguien lo puede retuitear. Por lo tanto no podemos agotar los 140 caracteres que nos da Twitter como máximo. Si lo hacemos, ¿cómo día en tres alguien va a enriquecer nuestro tweet? En este caso, hacerle caso a Mario Tascón, que en sus consejos de Twittergrafía nos recomendaba utilizar aproximadamente entre 100 y 110 caracteres, como mucho, a la hora de tuitear. Así sí, dejamos un espacio a los futuros retuiteadores para que puedan añadir algo de información a nuestros tweets. De nada sirve que seamos partidarios de los retuits enriquecidos si agotamos todo nuestro espacio a la hora de escribir. A partir de aquí, ya eres tú, usuario de Twitter, quien decide optar por el retweet enriquecido o por el retweet automático. No existen reglas matemáticas en esto. Habrá algunos tweets que tú consideras tan buenos que no quieras añadirle nada y habrá otros a los que incluso puedas hasta cambiarle el sentido si te apetece. Eso sí, siempre citando la fuente original. Insisto, a partir de aquí, consejo lenteja. Quien quien lo toma y quien no lo deja, haz lo que te dé la gana. Bueno chicos, y este ha sido nuestro consejo de hoy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos en el blog. Chao. Chao. Chao.